En Ciudad Valles hay consternación por el asesinato del muralista Héctor Armando Domínguez Rodríguez, de su padre Julio Domínguez y de su hermano Aurelio Domínguez, ocurrido el viernes por la noche. El diputado federal de Morena, Ricardo del Sol Estrada, pidió el pronto esclarecimiento de los hechos y la intervención del gobierno federal y del estado para acabar con los altos índices de criminalidad que afectan a nuestra entidad. En conferencia de prensa, el legislador federal dijo que el asesinato del joven muralista no debe quedar impune. Fue un hecho que se pudo haber evitado, ya que hace poco fue víctima de un atentado y puso su denuncia. Pidió que el asesinato del muralista sea atraído por el gobierno federal. Aquí hay que señalar las responsabilidades directas, y aquí la responsabilidad directa es la autoridad ministerial y el gobierno del estado, el cual tiene en sus manos la operatividad de esta policía. Entonces sí hay preocupación por parte del estado. El diputado de Morena dijo que el muralista fue una persona buena. Una frase que nos dejó conmocionados a todos, que era, se necesita más color, más amor y menos violencia. Entonces con su arte demostró que él no era una persona violenta, que lo que necesitábamos era darle color a la vida. Y ese color, él sí tuvo la oportunidad de dejarnos ese legado. Lamentó que en San Luis Potosí los protocolos de seguridad de los activistas sociales fallen y no cuenten con presupuesto. Donde tenemos que pagarle al policía la gasolina o los gastos para que vayan a hacer tanto el peritaje como para que vayan a levantar el acta. Entonces, a eso me refiero cuando digo que el estado no se interesa en los gastos, aunque sean indispensables, para que se haga una sana y clara investigación. En relación a la violencia generalizada en todo el país, el legislador federal de Morena coincidió con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al señalar que los programas sociales que ha puesto en operación el gobierno de la República tendrán resultados favorables a la paz social, pero a largo plazo. Hizo un llamado al secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo, para que apoye al gobierno de San Luis Potosí con labores de prevención, mientras llegan a nuestro estado elementos de la Guardia Nacional. Viendo la omisión y la incompetencia, habría que hablar con el secretario de Seguridad, que es el compañero Durazo, a nivel nacional. Si el estado no asume su responsabilidad, nosotros como federación sí podemos buscar la forma de que lo atraiga la federación. Entonces, sí, sí tenemos los medios, las herramientas. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.